Baúl de los recuerdos Borracho me encuentro porque esa es mi vida Y soy parrandero y me gusta el licor No creas que si me doy es que tengo tristeza O que me emborracho por penas de amor No creas que si me doy es que tengo tristeza O que me emborracho por penas de amor Nadie recuerda